Eber, vos te vas a los 17 años por cumplir 18 a la Argentina. Exactamente, ni más ni menos diría, porque en realidad no fue algo que yo quería hacer, fue algo que sucedió naturalmente, porque me había empeñado en una carrera que acá no existía. Bueno, había una universidad, había un edificio donde funcionaba la universidad, pero había dos carreras, no había posibilidades de estudiar otra cosa. Derecho y economía, creo que era, ¿no? Economía con dos orientaciones, auditoría y economía, supongo, ¿no? Auditoría y administración. Ni más ni menos. Y después estaba en la Escuela de Agronomía, pero yo quería ser periodista, era mi carrera. Había hecho un curso de periodista en 15 días con Ademar Suárez, y había hecho una carrera con Ademar Suárez Sala. Daba relaciones públicas y me entusiasmaba las citas que él daba de ciertos autores de periodismo que después comprobé, no era tanto así, ¿no? Pero Ademar por ahí era el rey tuerto, ni más ni menos, era el rey tuerto, pero gran persona. Entonces quería descubrir el periodismo en otra dimensión. No obstante, el compromiso de la familia era que yo fuera ingeniero. Así que me fui a la Argentina. En mi bien terminé el secundario. En diciembre del 73 estuve de viaje. 73, ¿vos salís del colegio de la Salle? En octubre terminamos las clases como siempre, tramité mi título contra viento y marea rapidísimo. Creo que fui el primero en tramitar el título. ¿Te acordás quiénes eran tus compañeros? Marquito Peredo, Baleto, Suárez Valdivia, Eduardo Verdecio, Juan Carlos Peredo, ya lo citamos, Juan Carlos Villagómez, Lalo Chávez, Chico Saucedo. Chico, claro. Chico Saucedo. El papá era administrador del Club Social 24 de septiembre en ese tiempo. Sí, sí. Chico andaba. Chico era el 2, gran jugador de mi equipo. Sí, gran jugador. ¿Vos jugabas también? De 5. De 5. Claro, de 5. 5. Marco Peredo. Marquito Peredo. Baleto debe haber sido. Baleto era el arquero, imbatible. Claro. Claro, tuvimos otro, un recuerdo cariñoso para mi amigo que se murió cuando teníamos 13 años. Le decíamos Nervio, Cortés, familiar creo que era de Gutiérrez Gutiérrez, vivía a media cuadra de la plaza. El padre había inventado, había creado el primer desodorante en Santa Cruz que era de Sodorol. Amirá vos. Fantástico. Bueno, Nervio se murió chiquito. Bueno, y el arquero fue Baleto y fue siempre Baleto el arquero. Qué arquero era eso. Bueno, vos te vas de esa promoción, te vas a Argentina con la intención de estudiar por debajo periodismo y por arriba ingeniería más o menos. Exactamente así. No era un plan premeditado, pero era lo que yo quería hacer. Cuando llegué a la Argentina no había carrera universitaria de periodismo. No había carrera en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y sí, averiguando, llegué a una entidad que daba una carrera terciaria, que era el Instituto Grafotécnico. Después había una fundación, Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Organización de Estados Americanos. No la UNESCO, sino FESIC. Y de ese modo llego al periodismo. Entré a trabajar en una entidad periodística ya del año 74. En abril empecé a trabajar en consultores y historiadores asociados. Pero también fue sin querer porque como la plata que me podían mandar de Santa Cruz probablemente no me iba a alcanzar por lo que me dijeron allá. Hice mi presupuesto. ¿Qué me lo hizo? ¿Sabes quién me hizo mi presupuesto? Te vas a caer de espalda. El Camba Pechí. No, don Eulalio Moreno. Lo fui a saludar al hijo el otro día. No se le parece, ¿no? El Camba era un monumento. Me acuerdo que llego a cambiar plata con el Camba. Me dice, ¿dónde te vas a ir hijo? Me dice, a la Argentina. Pero no llevé solo dólares, que allá valen poco los dólares. Me dice, llévate pesos argentinos también. Y le digo, don Eulalio, pero solo traje para dólares. No importa, llévate los pesos, después tu familia que me pague, que me dé los bolivianos que me tienen que dar. Y me fió el Camba. Sabiendo que me iba. Te fió plata. Me fió plata sabiendo que me iba. Bueno, después lo he visto, qué recuerdo grato del Camba. Seguro. Así es que, bueno, llego a la Argentina a trabajar, caramba. Ganaba un sueldito relativamente modesto. En ese caso el cargo era de cadete, que acá sería mensajero, ¿no? Mensajero, claro. Pero estuve de cadete o de mensajero tres días, cuatro días, creo. Moverse en Buenos Aires de mensajero recién llegado. Me pagaba un taxi. Ah, ya, porque si no era imposible. No conocía nada. Estabas saliendo del pueblito Santa Cruz en el 73. El mundo terminaba en el segundo anillo. Claro. Ahí terminaba el mundo. Era un pueblito y llegabas a la metrópoli. Exactamente. Bueno, mucha audacia, ¿no? Trabajar de cadete, de mensajero. Pero bueno, me pagaba un taxi. En esa época el Siam Ditella, que ya no existe. Un autito histórico. A las tres de la tarde yo recorría la ciudad entregando las colaboraciones, recogiendo las colaboraciones, entregando las pruebas de los artículos para una revista semanal. Era Historia de las Revoluciones, que era una revista fantástica. Trataba de forma monográfica las revoluciones del mundo, ¿no? La revolución de Nasser, la revolución de Argelia, la revolución de México, la revolución... La rusa, la boliviana también. La boliviana también, claro. Y naturalmente la de Perón, que fueron los tres últimos fascículos. Tres fascículos, los fascículos 43, 44 y 45, dedicados totalmente al peronismo en la Argentina. Así que, no, dije tres días, tres meses trabajé de cadete. Al tercer mes algo pasó que me pidieron que hiciera y dijeron, ah, ¿sabés redactar? Me preguntó mi maestro en ese momento, Helen Ferro, el director, jefe de redacción. Y me dice, pero veníte a trabajar con nosotros, pero yo tengo sueldo de cadete, tendría que cobrar de redactor. No te aflijas, te vamos a pagar de director, me dijo, pero vení a redactar conmigo. Así que ahí quedé. ¿Y fuiste aprendiendo con él? Fui aprendiendo con él y tenía este horario. Mirá vos, yo me acuerdo ahora y cómo lo pude hacer, digo, ¿no? A la mañana iba a la Facultad de Ingeniería, hasta las once y media de la mañana. Entraba en consultores editoriales asociados a las doce, doce y media. Trabajaba ahí hasta las seis de la tarde, seis y media. Y a las siete entraba a la escuela de periodismo. En tres años terminé periodismo. Y ya trabajaba de periodista. Así que me dice Ferro, mira, no vas a trabajar acá porque necesitas hacer unas pasantías. Me mandó al diario más conservador de la República Argentina, que en ese tiempo era la prensa. Ah, no, Fer, que trabajaste en la prensa. Un año trabajando de pasante en la prensa con Alfredo Andrés Barili, un maestro, y su hermano, ¿no? O Santos Boyán, maestro del periodismo. Así es que el sábado, por ejemplo, me hacían ir al Club de la Prensa, en la calle Montes de Oca, donde ellos estaban jugando, tomando sus tragos, tomando el Bermuda, el mediodía, que era clásico en esa época. Y yo haciendo crónicas ahí. Haciendo crónicas de lo que veía. Un ejercicio fantástico. Claro. Bueno, el año 76 estaba listo, ¿no? Para salir a ganarme la vida. 76, te recibí. Finales de 76, de periodista. Te recibí de periodista. Bueno, y al año siguiente... Ya es la época conflictiva de Argentina. Viene el golpe de Estado. El golpe de Estado. Se cerró la universidad. Se cierra la Universidad de Ingeniería, pero no el instituto. El instituto ya yo me había recibido, ya me daba lo mismo, que se cerrara. Pero bueno, en realidad Perón ya la había cerrado, ya había metido a la policía en la universidad del año 75, el viejo general Perón. Era como el anuncio del golpe de Estado que después vino, ¿no? Que se lo dieron finalmente a su mujer, a la señora María Estela Martínez de Perón. De manera que estaba un Sandoval en ese momento, uno de los Sandoval Morones, trabajando allá en... Creo que trabajaba en el periodista comercial. Entonces yo lo fui a buscar y... ¿Willi? No sé si era Willy. Era... no recuerdo exactamente el nombre. No, no era Willy. Creo que era Edil. Edil, porque después lo vi a Edil cuando fue diputado. Lo vi y hablamos algo de eso, no sé si vive todavía Edil. Sí, creo que sí. Bueno, lo vi y después me lo presentó un señor Jorge Gutiérrez, que fue cónsul en Buenos Aires. Me lo presentó en Buenos Aires. Y ahí me acordé. Él de mí no se acordaba naturalmente, me he visto, porque yo era chiquito. Pero bueno, el trabajo fue en el Cronista Comercial, un periódico especializado en temas económicos. Y de ahí, bueno, fue un trabajar en todo, ¿no? En grandes proyectos de investigación. ¿Cómo te haces periodista de radio? Era un entusiasmo juvenil. Porque había una escuela de locución, ¿no? No cualquiera. Claro, no se podía entrar siendo extranjero. Sí. Era segregacionista. Eso nos dijo Bismarck-Kreiler. Exactamente. Él se tuvo que, para ser locutor, tuvo que nacionalizarse. Claro, él estuvo en Salta, exactamente. Aún para ejercer en Salta tuvo, y acceder al carnet de locutor, tenía que naturalizarse, argentino, ¿no? ¿Vos te naturalizaste? No fue necesario, y te voy a decir por qué. A ver. Sucede que la escuela fue acusada de segregacionista, el Instituto Superior de Ciencias de Radiofusión. Yo no tenía idea de ser locutor todavía, aunque la radio me encantaba. Yo había hecho radio acá en Buenos Aires, digo, acá en Santa Cruz, en Radio Oriental. Tenía el sábado al mediodía, una media hora, que la compartíamos con Mario Galindo y con Carmen Beatriz Ruiz. Carmen Beatriz Ruiz se enojó porque un día dije yo que era mi programa. Era mi programa, pero también era de ellos, ¿no? Claro. Bueno, se enojó conmigo la negra un día. Pero estando en colegio. Estando en el colegio, claro. Y tuve también acá mi periódico, un tabloide que se llamó Criterio, estando en colegio. Era el vocero de la Salle. Y abrí juego para el Nacional Florida, para el Cástulo Chávez, para el María Goretti, para todos esos colegios. Los compañeros de la Salle, te imaginarás que se enojaron, ¿no? No era el vocero de la Salle, ¿por qué tienen que participar aquellos otros? Sobre todo el Nacional Florida. ¿Y sabes quién era mi imprentero? Sí. Benjamín Serrano. Él me imprimió el periódico, él me imprimía el periódico. El papá del chico este. El papá de Ricardo. De Ricardo, ¿no? A Ricardo lo recuerdo bien chiquitito. No lo he visto nunca más. Sé que después ha sido famoso. Sigue, chiquitito. Sigue. Es editor. Dice, él se autotitula editor de casi todo. Está bien, excelente. Yo le creo porque... Es una excelente editorial, una excelente editorial, El País. Es mi editor de mis libros. Ajá. Además, es una muy buena persona. Bueno. El papá era un gran tipo. El papá y el tío, ¿no? Los dos. Sí, sí, sí. Benjamín y el otro se llamaba... No me acuerdo el nombre. En la calle Rafael Peña estaban. Ahí tenía la imprenta. Sí, sí. Pero yo tenía pasión por el periodismo. ¿Y sabes por qué? Porque me iba a verlo, ¿sabés a quién? A Gastón Requena me iba a verlo. Armar la tipografía a mano de los textos de Crónica. A mano. Del periódico La Crónica. Del periódico La Crónica. Lo veía a Gastón Requena haciendo ese trabajo. Años después cuando se lo contó, así que vos eras el que se sentaba a mirarme cuando yo trabajaba, me decía. Y, ¿sabés? Conocí a otro tipo también fantástico. El primer grabador que hacía los clichés. Al costado del Colegio Nacional Florida. Era un bohemio. Era otro pepo. Siempre estaba con unas copitas encima, con unos tumbacerro, decía él. Y así él lo fotogrababa. Y había que agarrarlo a Sanito porque se lo decía. No recuerdo el nombre para nada. Yo lo conocí a ese señor. Bueno. Era el único fotograbador de Santa Cruz en esa época. Y a quién más conocí por esa época haciendo el periódico. A mucha gente importante. Muchísima. De ahí nace tu pasión. Ahí nace la pasión. Se desencadena la pasión, digamos, ¿no? Y después en Argentina, en el año 77, hicimos un periódico que tuvo tres años de vigencia, que se llamó Enfoques de Bolivia. Con mi amigo. Ah, lo tuviste tres años. Tres años de vigencia. Periódico mensual. Y ese es el mejor recuerdo que tengo de mi experiencia en el periodismo. ¿Ya eras ingeniero? Ya estaba recibido el año... No. Todavía el 77, no. El año 81 había recibido de ingeniero. Ah, ya. Pero ejercí seis meses. Nada más. Ahora te me vas a contar eso. Contame cómo fue vivir la época de la hiperinflación, en la que tu padre te mandaba 10 dólares y te compraba media casa, y después la época dura, cuando lo que te mandaban no alcanzaba. En realidad yo tuve una suerte pareja en ese sentido, porque a mí me mandaron plata de Santa Cruz, con muchos sacrificios supongo, hasta el año 77, nada más. Y cuando vos le decías a tu padre, soy ingeniero, perdón, soy periodista titulado y estoy trabajando. No, no le decía nada, nunca se lo dije. Ah, no le dije. Se enteraron cuando empecé a aparecer en los medios masivos. Cuando de repente me escucharon en una radio de audiencia masiva, recién se convencieron de que... ¿De qué era lo que vos querías? Claro, porque, por ejemplo, para mí, haber llegado a través de la hora del país de Radio Fide, a todo Bolivia vivo, tres veces por semana, era un logro. Y yo era capaz de hacerlo gratis. Pérez Giribarné me pagaba a principio de año el sueldo de todo el año. No era gran sacrificio para él. Yo lo recibía con agrado, aunque todo lo gastaba en la producción de mi material, ¿no? Seguro. Pero lo hacía con agrado porque era... Te he visto, te he visto gastando en tu plata para poder hacer... Bueno, era la consagración en mi tierra, ¿no? ¿Venías de vacación a Santa Cruz? Venía, venía de vacación, pero te imaginarás que como uno viene por tan pocos días como me tocó ahora, se tiene que atornillar en la casa del papá para ver a todos los amigos, si no, no alcanza el tiempo para verlos a todos, ¿no? Entonces los amigos me venían a ver a casa, los parientes también, y llega un momento en que uno les debe atenciones a todos y ya se hace complicado. Por ejemplo, el venir con mis hijos ha sido una emoción muy grande porque se han encontrado con, no sé, una veintena de primitos, en algunos casos de su edad, entusiasmo, pero desbordante. Y sin embargo, te imaginarás que el costo de traer una familia... Entera, claro. ...es demasiado más allá de que acá tenés todo pago, ¿no? No gastás en comida, no gastás en casa. Bueno, estamos en el 77, golpe de Estado, conflictos políticos, ejercer periodismo para un extranjero. Mirá, no era complicado porque había muchos medios alternativos y en esos ejercíamos los extranjeros. No terminé de contestarte lo que me decía respecto de que me mandaba plata mi padre en época de... Hubo una gran devaluación en la Argentina del 60% que fue el denominado Rodrigazo. Exacto. El ingeniero Celestino Rodrigo, que era ministro de María Estela Martínez de Perón en el año 76, produjo una devaluación del 60%. El recuerdo más grato que tengo de ese tiempo es que pude pagar el crédito que saqué de una librería por una enciclopedia de un solo pago. Un año lo pagué por adelantado, con plata que me mandó mi padre. Esa fue la satisfacción más grande. Y tener crédito siendo menor de edad en la Feria del Libro, por ejemplo, ir a una editorial y decirle que soy menor de edad pero quiero sacar un crédito. Me miraban de pies a cabeza y, sí, está bien, te lo hacemos. Y lo pagaba. No me quedé debiendo ningún crédito. Así que, bueno, entonces, estamos el año... Me dijiste, vamos al año 75, 76. 76. Se produce esa hiperinflación. Una vez que terminó la carrera de ingeniería, y no les digo tampoco a mis padres, pero sí, uno de mis hermanos va ya medio bravo. Y me dice, bueno, vámonos. Vamos a producir los campos de la familia. ¡Pailón! Que ahorita me vas a contar. No, Pailón. En este caso ya era Pailón. Claro, en Valle Grande no había campo para producir. Una familia chiquita puede producir tranquilo porque es de economía de supervivencia. Me dice mi hermano, mirá, vamos a trabajar en Pailón. Toda la familia está comprometida en lo mismo. Y vos sabés que yo ya me estaba casando y ya me había casado. Entonces le digo, no creo que me vaya porque había temores, porque había habido un golpe de Estado acá. Yo tenía un proyecto periodístico para Bolívar con otros amigos. Queríamos hacer una revista mensual de economía que habría de llamarse Acicate, que nunca se llamó. Teníamos el proyecto de un vespertino y un programa que después resultó ser Genecherú, ¿no? Que nosotros no le vendimos nada a Rubén. Rubén creo que tuvo la idea al mismo tiempo que nosotros. Bueno, y la hizo él. Habló de Rubén Poma, ¿no? Sí, sí, claro. En todo caso, no lo pudimos hacer porque vos recordarás que el golpe de Estado de García Mesa fue realmente sangriento. Y el temor era ese, ¿no? Mis amigos comprometidos con la izquierda y por ahí fue un freno. De manera que de ahí ya me quedé. Le decías a tus hermanos, me quedo acá. Me voy a quedar acá. Además ya soy ingeniero. Claro, pero no trabajaba de ingeniero, trabajaba de periodista. ¿Por qué trabajaste seis meses solo de ingeniero? Era un compromiso con la universidad. Hacer un trabajo de grado, que no se hace tesis, ¿no? Un trabajo de grado. Entonces fui a la celulosa Puerto Piraí, contratada por una empresa mundialmente conocida, que es la Maquí. Fui a la liquidación de una celulosa. A partir de ahí me sentí desligado de mi obligación de ser ingeniero porque no me interesaba. El desempeño de la Bay de Tank 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus dos ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la Bay de Tank un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino, permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los dos ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la Bay de Tank puede desarrollar los 100 kilómetros por hora en 4.6 segundos.